El interrogatorio ¿Quién será? Saludo, hola. ¿Quién será que se quitará la capucha hoy? ¿A quién tenemos en el interrogatorio? Sigo buscando personas para interrogar y descubrir cosas interesantes De gente muy interesante La comida es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos Es algo vital, hay que comer Pero comer rico, bien sabroso, de la mano de un chef espectacular es maravilloso Una de las cosas que yo sueño un día es tener mi propio chef ¡Wow! Sería maravilloso Y hoy tengo uno, aunque no es mío, no está a mi servicio Pero es mi amigo, conozco su trayectoria y quiero compartirlo con ustedes Porque es un latino grande Los grandes artistas, desde Mark Anthony, Jennifer López y otros más Quieren el sabor de las manos del chef Ricardo Cardona ¡Mi hermanólogo! ¡Mi hermanólogo! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Oye, no lo busques más Ya me dirás como tu chef Ricardo, me encanta saludarte Gracias Estamos en uno de los proyectos de Ricardo Cardona Ricardo, ¿qué tiempo tienes haciendo este oficio del arte culinario, mano de chef? Bueno, de vida, 35 años Los primeros días de cocinero y ayudante Desde lavaplatos hasta cocinar Luego los próximos 25 Soy chef Ya chef ejecutivo de restaurantes en New York Pero para el angloamericano Para el majetudo de mi clientela Eran gringos No gringos, pero americanos En una zona exclusiva Y pues ahora he tenido ya el privilegio y la bendición Ya no digo suerte, sino que digo bendición He sido bendecido en tener tantos proyectos en los últimos años ¿Por qué los artistas? Y aquí estamos en eso Escuchan un poco de ruido Porque estamos en uno de los restaurantes que diseña En Nueva York se habla Cuando se va a abrir un restaurante De que voy a abrir un restaurante Pero Ricardo Cardona me está haciendo el diseño de las comidas Ricardo esto Y es como una marca que sella Ahora lo que se usa más que los nombres de los restaurantes Es el chef el que está vendiendo Es un orgullo para la gente Que el chef salga a la mesa y te salude Ricardo ¿Por qué tantas estrellas están detrás de ti Para que le cocine? Para que le haga las cosas Para que le haga sorpresa ¿Tú te has dado a conocer porque has sido el chef De los cumpleaños de Jennifer Lopez De Marc Anthony Cuéntame de eso ¿A cuánto famoso le estás haciendo trabajo, Ricardo? Bueno, mi trayectoria tiene Como te voy a repetir Bendiciones de caer en el lado O en el sitio O he estado en el sitio adecuado Que ha hecho que conozca gente Y yo he aprovechado esa oportunidad Y crea Que crea una relación Un ejemplo El que me descubrió a mí por el mundo latino Fue Rafi Mercado Rafi Mercado vivía en una área En Lincoln Center Lo conozco como chef Él pide conocer al chef Porque ve mi nombre abajo Un sitio americano Con nombre latino Me llama Siempre la energía Y el carisma Y mi personalidad Así que gente Crea en mí Y se enamora en mí Entonces Ralph Mercado está en ese restaurante En el Lincoln Center La visión de Rafi Mercado Definitivamente Siempre hay que hablar de Rafi Mercado Tuve el placer de conocerlo De viajar a algunos lugares con él Que me invitó Y de verdad que Rafi Rafi es un visionario Fíjate que sabemos De que descubre artista Pero ahora descubrimos Aquí en el Interredatorio Que el chef de Ricardo Cardona Es descubierto por Ralph Mercado ¿Cuál fue el primer party Que tú hiciste para Ralph Mercado? ¿Y cómo eran esos parties de Ralph Mercado? Eso es lo interesante Que en ese tiempo ARMM Empieza a salir ¿No? Y él me empieza a contratar Para hacer todos sus Record release ¿Cómo se dice cuando? Sí Los lanzamientos Record release party Para la India Para 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 Me pidió que le hiciera El último Cumpleaños A Celia Cruz En un restaurante Que se llamaba Babaloo Y Y su casa personalmente Que él vivía En Lincoln Center Luego Me conecta Para el Bronx Con un famoso restaurante Jimmy's Bronx Café Y ahí Yo hago como un crossover De lo americano A lo latino Y trajiste parte Del swing americano Que habías conocido Al Jimmy's Bronx Café Porque recuerdo Que en el Bronx Jimmy's Bronx Café Era uno de esos lugares Maravillosos Donde Se reunían desde peloteros Artistas Y Jimmy's Bronx Café Fue algo increíble Hasta Fidel Castro En los paris de Real Mercado Que normalmente pedían Para cocinar En los paris de Real Mercado Y cuáles eran los artistas Que más disfrutaban Las comidas Y que pudiste ver ahí En esas actividades La mayoría Siempre es para la prensa Y para los artistas Siempre Obviamente Latino Yo todavía no estaba Muy involucrado En la comida latina Yo siempre cocinaba Comida americana Francesa Con poquito de Infuse Pero Estos paris No eran nada Al nivel Cuando Ya Jennifer López Me contrata Para los 40 años Sorpresa de Mark Vamos a dejarlo ahí Señores Este es el interrogatorio Estamos conversando Con el set Ricardo Cardona Ya sabemos que Real Mercado Lo descubre El gran visionario Real Pero La propia Jennifer López En la época Que estaba con Mark Anthony Casada Lo descubre Y quiere halagar a Mark Y para llevarle el sabor Invita a Ricardo Cardona Vamos a hablar de eso Regresando En el interrogatorio Está la estrella Detrás del chef Y el chef Y la estrella Y es él Lo tengo que indicarlo Para que voces Que bien Que chévere Que estamos aquí Compartiendo con el famoso chef Ricardo Cardona Nos quedamos cuando Jennifer López Te solicita que Le haga el party privado A Mark Anthony Primero A Jennifer La conociste también En las fiestas De Real Mercado O como llega Jennifer López A ti No es que Hubieron varios factores En mi vida Cuando hice el crossover Al mundo latino Después de Jimmy Mons Café Abrí el primer restaurante De lujo En Washington Heights Que se llamaba República En el 2001 Ahí Conozco Por medio de Félix Cabrera Carlos Gómez Que siempre traían Fiestas ahí Estoy hablando De tener en la misma mesa Ámbarco Antonio Solís Y Juan Gabriel Oscar de la Renta De Julio Iglesias En la misma mesa Marco Antonio Solís Y Juan Gabriel Cocinaste para ellos También privado En Washington Heights Ok Estamos hablando De 2001 Que nadie se imagina Que en Washington High En una fiesta Ahí va a estar Juan Gabriel El Bucky Marco Antonio Solís Ahí sentado Y esas son las cosas Que estamos descubriendo Ahora Y pues Sé que siempre se ríe a la Y había Yo había hablado Con Había conocido El hermano de Mark Que era su manager Sí Cuando quieren planear Una fiesta sorpresa Traen a Cierra un piso entero Un hotel Lo quieren convertir En 1950 Entonces dice Vamos a tener un chef Italiano Dice Vamos a tener un chef Italiano Vamos a tener un chef Latino Vamos a tener Ricardo Cardona Eso fue un proceso De Que es lo que Jennifer Le gusta Que es lo que no le gusta Porque La lista era Pero el primer contacto Tú lo haces con El hermano de Mark Que era en esos momentos El manager de Mark Y Mark Anthony Entonces dice A Jennifer Olvídate de un chef Latino Tengo a Ricardo Cardona Porque ya te conocía Y había estado En qué momento Es la primera vez Que tú hablas con Jennifer Y qué te pide Jennifer Cómo actúa Jennifer Qué quiere en ese party En ese party Nos reunimos en el sitio Donde Esa es la primera vez Que ve a J-Lo Bueno Yo ya había conocido antes Cuando ella fue a comer Con Pink Diddy A Jimmy's Brothers Café Me está mezclando No quiero problemas Me ha mezclado Con Pink Diddy Y Mark Por eso que le puedo ver Pero bien Primero te la conociste Cuando ella fue con Pink Diddy A aquel lugar A dónde le cocinaste a ella Yo me imagino Que cuando estaban en el party Ella te picó el ojo Y te dijeron Oye No vaya a decir coño Que le cocinaste a Pink Diddy Primero que a Mark Pero se ha sido Una Pasan tantas cosas Que yo a veces Ni me lo creo Especialmente cuando En Jimmy Y van muchos Muchos artistas Pero nos quedamos en J Nos quedamos en J Ya le había cocinado Ya la había conocido Entonces Qué te pide ella Para el party de Mark Cómo se involucra Ella en ese party Porque fíjate Que antes Ya la habíamos conocido Superficialmente Cuando en los restaurantes Te saludan Me imagino que tú saludas Mil gentes todos los días Pero no te ponen atención Hasta que eventualmente Nos conocemos en este party Y es que yo no quería Que nadie se sentara A comer y llenarse Ella quería Que nunca se parara De pasar comida Wow Todo latino Pero en miniatura So Hasta el sancocho En copitas pequeñas Como que se lleva Un expreso Pero quería Que no se paga Una comida En toda la noche Eso fue súper interesante Muy bueno Muy buena esa idea Tú lo vas a todavía La cogiste de ahí Qué cantidad de dinero Más o menos Se gastó Jennifer López Para hacerle Esa vez Ese party sorpresa A Mark Antoni ¿Sabes tú más o menos Qué cantidad de dinero Se manejó ahí? Solo Solo para cerrar El piso entero De ese hotel Que se llama The Powery Hotel Hablando Ese party Me ha costado mínimo Un cuarto de millón Wow Mínimo Te estoy hablando En el 2008 Mark ¿Cómo actuó Mark Cuando vio la sorpresa? ¿Qué te dijo luego? Porque te seguió Utilizando para más fiestas Él Todavía no podía creer La fiesta sorpresa Que le hizo Porque no sabía Fue una sorpresa De verdad Cuando llegó El tipo No sabía que Hasta Tito Trinidad Estaba ahí Estamos hablando De una vaina Extremadamente Lujosa ¿No? Y cuando ya al final Como todo el mundo Le habían quitado Las cámaras Y los teléfonos Porque no había Nadie podía tomar fotos Entrando ahí Le quitaron cámaras Le quitaron teléfonos A todo el mundo Porque era totalmente privado Ahí no se coló Nadie en ese party Oficialmente Que no estuviera invitado Una seguridad Pero Yo ya tenía confianza Con el hermano de Mark Pero a mí no me quitan El teléfono Entonces pude tomar fotos Tenemos algunas imágenes Que vamos a ver ahí En exclusiva Que la van a ver ustedes ahora Que no la tomó nadie En esa fiesta Miren algunas de las imágenes Que nos facilita Che Cardona Cuando termina el party Se te acercó Mark Ellos se fueron antes Que la gente Hasta que el party se acabara Salgan las artistas Se van Y no se despiden Pero me dijo Que muchísimas gracias Que les había encantado La 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 comida Y desde entonces Ya empiezo yo a ir A cocinarles a su casa Porque vivían en Long Island Cuando estaban casados Por siete años Entonces ya me vuelvo Prácticamente Entre comillas Su chef Hasta el día de hoy Wow, increíble A la gente Le debe dar curiosidad Porque yo tengo La curiosidad En este momento De que De esa fiesta Terminante Yendo ya a su casa En Long Island De Mark Y de Jennifer Que come Jennifer López Muchas mujeres Quieren saber realmente Si es lo que sale En la revista Para que ella se vea Si a sus cincuenta Y algo de años O el chef Cardona Tiene que decir otra cosa Al regreso Y esto Todo lo estamos hablando En una En una En algo bonito Porque no estamos dando Exclusivas secretas Ni nadie Porque tú eres Un gran profesional Dame unos minutos Toma un poquito de agua Y algo calientito Y volvemos Con el famoso chef Ricardo Cardona En el interrogatorio El interrogatorio Continúa Y vendrá Más agresivo Curioso ¿Verdad? Que curiosos Son ustedes La gente Quiere saber Ya en la casa De Mark Y Jennifer Cuando te buscaban Siempre para Que fuera a su casa Ellos en pijama En pantalones cortos Y pasándola bien ¿Qué le gustaba comer A una artista Como Jennifer López Que se conserva también? Ya me han preguntado Esto mucho Y él No es un secreto Pienso que Es como Su esencia De ella Muy disciplinada Porciones pequeñas Come saludable De vez en cuando Como todos Nos desacatamos Pero Como yo te dije Primero En mi primera emisión Te dije Tú comes bien Porque Siempre es ácido delgado Siempre Te conozco Pero no es No hay una pastilla Milagrosa Es disciplina Háblame de De comida como tal O sea En pequeñas porciones Pero que Un día se ha entrado Un zancocho De unas alcapurrias Puerto riqueñas Mark Que le comía más Algo así Siempre Mark Es muy típico Puerto riqueño Lo de él es Supernil Sala de papa Arroz con andul Pero no se ¿Dónde mete tanta comida Mark? Tú sabes Ella noia Sus Cuatroce de pescaditos Sus vegetales Si de vez en cuando Le hice Chicharrón de pollo A sus hijos Con la vichuela Pero Ella es muy disciplinada Yo admiro eso De ella Ricardo Cardona Con nosotros Ricardo También tú Has sido el chef De los Yankees De Nueva York Para que esos tipos De enjorrones De baten duro ¿Qué es lo que hay que cocinarle A los Yankees De Nueva York? Fíjate que Eso ha evolucionado Mucho Yo estoy trabajando Con ellos Desde 1999 Porque cuando Yo trajo Jimmy's Brothers Café El socio Era Rubén Sierra Ok Y a raíz de eso Yo hago Yo le llevaba la comida Le llevábamos la comida Al estadio En el séptimo inning Ok Hago relación Con el clubhouse manager Sierra Jimmy's Brothers Café Pero yo quedo Con esa relación Como chef Entonces En el 2009 Que se abre El nuevo estadio Hay cocina Pero en el viejo No había cocina Ok Entonces Se le llevaba la comida Pero antes no importaba Ahora Tienen un régimen Y unos requisitos Para Para comer Por ejemplo Ya este año Cero gluten Nada de gluten Harinas Pan blanco No arroz blanco Porque Han descubierto Los nutricionistas Que la harina Te pone down Ok A los pitchers Se les da Cierta clase de comida Antes del juego Como el jugo de remolacha Jugo verde Porque Los ayuda Enfocarse Al final A los pitchers Se les da Mucha fruta Para hidratar Especialmente Después Que han tirado Siete Siete innings Se les da Mucha fruta Chocolate amargo Entonces Hay muchos Truquitos ahora Para el atleta Antes Estoy seguro Que Perú Comían hamburguesas Y hot dogs Claro Ya no Ya no Entonces Ahora Todos los años Que le he hecho De comer a ellos Han ido Cambiando las normas Que bien Oye yo tengo A tu asistente Que me ha dicho Pero mira Ricardo también Le cocinó A Oprah Winfrey Ricardo le cocinó Ven para acá Un ventral C Estamos en panas Hechas para acá Así como está Para Porque Porque Ricardo Tú sabes Que ha cocinado Para tantas personas El chef Ricardo Cardona Que seguro Se le olvida ¿Cuál es tu nombre amor? Sadi Sadi Para cuáles otros Tú siempre vas con Ricardo Cuando Como su asistente personal A los lugares ¿Cuáles otros Personalidades grandes Que se nos ha quedado Tú has estado Y sabes que Ricardo También le ha preparado Cosas A Oprah También A The Sensation En el show De la mega Siempre me la lleva Pero me la enamoran Mucho Es cierto A Nati Natacha Que otra persona A muchos artistas Que bueno Pelotero también Que bueno Que bueno Es estresante Cocinar a los famosos Ricardo Pregúntale a ella ¿Cómo se maneja La cocina Y atrás O sea Fulano está comiendo Además ¿Cómo se maneja eso? Sí Es un poquito estresante En verdad Porque tú sabes Que los artistas Son un poco delicados Entonces hay que tratarlo Delicados y exigentes Sí Y siempre Más que no Mira lo más difícil Para nosotros Para nosotros siempre es Como ellos se cuidan Que no vayan a ver Un paparazzi Que no Se están tomando fotos Y no A veces no quieren Que la gente sepa Quién está En los conciertos Tenemos que tener Una descripción Una Descripción Muy muy fuerte Y para entrar Y para entrar donde ellos Hay que pasar Mucha seguridad Por ejemplo Cuando Vamos a los conciertos Al The Mark Pues como se hace Backstage Y tú sabes Que no hay cocina Entonces siempre Bien Bien difícil Y eso es lo más difícil Del caso Cuando yo le hice El último juego De las estrellas En el estadio De los Yankees En el 2008 En el estadio viejo Yo lo hice Por ahí estaba Desde Yogi Vera Derek Jeter Eh 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 A-Rod Que no me cae muy bien Fera 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 Que no te cae muy bien Alex Rodríguez ¿Por qué no te cae bien Alex Rodríguez? Por arrogante ¿Sí? La mayoría Hay Hay Béisbolistas Especialmente No sé si No es respectivo De dónde vienen Pero por ejemplo Si a mí Big Papi Me miraba en el clubhouse Se paraba y me abrazaba Chef ¿Cómo estás? Entonces tú te das cuenta La humildad De la gente Porque creo que No se les olvida De dónde vienen Mientras que Alex Rodríguez Él ni siquiera se levantaba A buscar su comida No Entonces ¿Quién le llevaba la comida A Alex? ¿Quién le llevaba la comida? Él no se levantaba A buscarla Adentro del clubhouse Hay Hay una persona Que Se dedica A las necesidades De De los peloteros Por ejemplo Ellos no cargan sus bates Ni su ropa Siempre tienen No sé cómo llamarlo Porque Son como asistentes Que están adentro Sí, sí, sí Por ejemplo Derek Jire Era la gran estrella Hay mucha estrella En los Yankees de Nueva York Pero Tú me has hablado De Big Papi Que aunque no estuvo En los Yankees Te saluda Es un tipo Bien chévere Me has dicho Que Alex No saludaba a nadie Derek Jire Buena persona Tranquilo Más humilde Que Alex ¿Cómo se manejaba Derek En los lugares Donde tú Cocinabas Beltrán Un diseñador Para quién Para quién Lo voy a cocinar Y estudio Estudio Y averiguo Mucho de la gente Alrededor del restaurante Por ejemplo Como yo sabía Que te iba a ver Ya te tengo preparado Un plato Sí En El Salvador En El Salvador De verdad Por eso estamos aquí Porque independientemente De mostrar Todas las grandes estrellas Que lo prefieren a él Y es por algo Porque Que las estrellas Lo prefieran a él Es porque está haciendo Algo muy importante Pero queríamos Traer A una personalidad Glatina Que realmente Nos enorgullece A todo Ahora está aquí En El Coquito Blue Aquí lo estamos visitando En uno de esos nuevos Restaurantes Y A mí me da hambre Después que Después que hablo Y tú me dijiste Que me iba a diseñar Una vaina No me salga Con un mangú Con huevo Pero quiero que sepa Una cosa Y siempre lo digo Las razas Que siempre me han apoyado Si el dominicano Por eso yo amo Quisqueya la Bella Y los puertorriqueños Como nunca Yo me presenté Como salvadoreño Si como latino Por ustedes Me han ayudado mucho A desarrollarme Como Chef artista Celebridad Gracias a usted El dominicano Siempre me apoyaba Ahí está señores Ricardo Cardona Vamos a conocer su cocina Y como lo hace Me metí a la cocina De Ricardo Voy a aprender Los trucos Que tenemos Que es lo que me va Bueno Como sea que tú Te gusta el marisco Y el pescado Que eres un hombre flaco Voy a hacerte un pescado Un broncini Ok Que es un pescado Del Mediterráneo Pero es algo Saludable Ahora todo el mundo Quiere comer saludable Sí Por ejemplo Yo tengo aquí Una harina Que no es harina regular Es lo que le llaman Gluten free Harina Porque viene de Ayuca Puede venir de Garbanzo Entonces Para que no Te dé No te sientas pesado Me dice que le cocinaste A A Oprah Que le cocinaste A Pickbull También Tú sabes que pasa Cuando Marc Anthony Tiene un concierto Invita artistas Ok O en su casa Tenían invitados Como tuve Ricky Martin He tenido Romeo Santos Y Cuando tú Estás haciendo Por ejemplo Para que hay una fiesta Haces una comida General para todo el mundo O por ejemplo Te dicen Mira A Romeo Santos Le gusta esto O a Ricky Martin Le gusta esto Muchos En los conciertos Casi no comen Especialmente Un cantante No come Antes de salir a cantar Pero Después a la final Se le lleva el camerino Como te dije Entre Pickbull Romeo Santos Gente de zona Toda esa gente Pues Come después Para que no se llenen Pero Es lo que estamos hablando Entonces Lo que piden O Cuando El canto Ni tuvo Tuvo Este Cinco conciertos En 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 Radio City Music Tuve muchos artistas Ese día Entonces Había que cocinarles Cosas diferentes Porque cayeron Un artista diferente Hay artistas De diferentes nacionalidades Hay artistas caribeños Bueno Por ejemplo Ricardo Arjona Que tú le has cocinado A Ricardo En uno de esos paris Que viene De Centroamérica ¿Alguno te pide Algo típico de ellos? ¿O siempre tú haces Tu comida internacional? A él le encanta El ceviche ¿Sí? El ceviche Una vez En la fiesta de Mark Pidió ceviche Y le dije Que con gusto Siempre y cuando Tomaron una foto Con los cocineros Y lo hizo Así que Siempre los chantajeo Porque muchos artistas A veces No Se los olvida Que detrás De un chef Hay un buen asistente Un cocinero Y me gusta Pues Que Cuando un artista Se toma las fotos Con el equipo tuyo La comida sale Un poco mejor Sale con más amor Ricardo Claro Claro Porque se sienten Que han sido Mencionados ¿Qué artista Te puso nervioso? ¿Por qué es el artista Que a ti más te gusta Independiente de Mark Que es tu amigo Al mercado Que te descubre Que es tu gran pana ¿Qué artista Tú dices Diablo Le voy a cocinar A este tipo? ¿O a qué mujer Le cocinaste Que te puso nervioso? Jennifer ¿Sí? Jennifer es uno De los más Exigentes Que he tenido Paulina Rubio Fue chévere Pero Ya de Gente Bueno La verdad Que después Después de Mark Ya nadie me pone nervioso Porque así Él es súper exigente Eso También Tengo que hacer un plato Bueno Dejo a Ricardo En acción Y me preparo Para comer En unos minutos So aquí Le estoy haciendo A mi querido Janeiro Matos El broncini Cocinado Un sartén de teflón Para que no usar Tanto Tanto Aceite Ya está listo Le hice Una quinoa Que es un Un grano Peruano Pero es muy Saludable Gracias Es muy saludable Y Lo voy a poner En una cama De Y Servir el pescado Tienes tu Quinoa Quinoa Tiene mucha proteína Pero Como buen latino Que tú eres Tenemos una salsa De enchilado Que es Enchilado La gente se equivoca Que es Salsa mexicana Enchilado Es Como decir La salsa Criolla De los dominicanos O puertorriqueños Que es Pimiento Cebolla Y a esto Está listo Te voy a poner Un macro cilantro Para No solo Para adorno Sino Para sabor El macro cilantro Más Más suave Y este es un pescado A la Janeiro A Janeiro Matos Quiere saberlo Todo En el interrogatorio Más suave Más suave Cámara Más Máskon Cámara Plane Tienes Un Quéān Gracias por ver el video.